Gracias. A ver, una, dos, tres, vamos a reír. Una, dos, tres. Por aquí, por favor, de este lado. Gracias por su apoyo en este programa. Pero gracias por el apoyo que van a recibir y que vamos a recibir todas y todos los que deseamos que Acapulco está mejor. Que Dios les bendiga, que sea este un gran ejemplo para fortalecer a la familia de Acapulco. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias de todo corazón. Pero apadrinar un niño de corazón es una acción generosamente protectora y humanitaria. Apadrinar a un niño es acción noble que siembra esperanza en el futuro de estos niños. Por eso, invertir en los niños de familias de escasos recursos es invertir en el nuevo Acapulco que entre todos debemos reconstruir. Soy Giovanni. Muy buen día a todos aquí presentes. Me es un enorme orgullo estar aquí parado frente a todos ustedes. Les agradezco su tiempo y atención. No puedo comenzar sin antes agradecer a la profesora Penedit Martínez Ríos. Que gracias a su esfuerzo y dedicación para lograr este gran apoyo. Me es un gran honor agradecer en el alma a ustedes, vaginos. Que gracias a su esfuerzo tenemos mil cuatrocientos niños. E igual número de familias beneficiadas. Amigos, amigas, cuidemos nuestras útiles, uniformes, mochilas. Pero sobre todo nuestras calificaciones. Ya que esto es como el mejor color para colorear nuestra educación. Porque dice mi abuelito, y yo lo creo, es la única forma de devolver un poco de lo que nos están brindando. Les comento poquito. Ya que esto como a mí, llegó en el momento más adecuado. Un ejemplo de ello es que mi hermanita María José está muy, muy enfermita. Y necesita terapias. Y mi mamá no puede trabajar porque necesita cuidarla a ella y a nosotros también. Y mi abuelito es el único que trabaja y ayuda en casa. Y cuando se puede, nos lleva a comer un helado o un pequeño paseo al parque. Patinos, les deseo un excelente día. Que Diosito me los cuide mucho. Y que Diosite más en su hogar y trabajo. Que gracias por este gesto tan enorme hacían con nosotros sin conocernos. Por último, no me permito despedir también sin antes agradecer al mejor cómplice y aliado en todo esto. El presidente municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!